Hola, soy de un pueblito de Veracruz, me llamo Juan y esta es mi historia. Esto me pasó cuando era muy niño. Mi casa, donde vivía, estaba muy cerca de una capillita de la iglesia, más precisamente a la vuelta de la manzana de donde vivíamos. Mi mamá era guiés de ir mucho a la iglesia, y gracias a ella, llegué a conocer a todas las doñas del lugar. Era el mes de abril, y las señoras de la iglesia tenían la costumbre de organizar un festival para todos los niños del barrio en el Día del Niño. Mi mamá ayudaba siempre que podía. Cabe mencionar que todas estas mujeres eran en su mayoría mayores, una de ellas se encargó de recolectar juguetes de distintos lugares para ese evento. Cuando llegó el festival, yo estaba muy contento, y me la pasé jugando toda la tarde con diferentes chicos. Cuando llegó el momento de entregar los juguetes, me uní a mi mamá. La señora que se había encargado de recolectar los juguetes se acercó a nosotros, ella agradeció a mi mamá por su ayuda y me dijo que tenía una sorpresita para mí. Pero primero, me pidió que cerrara los ojos, lo cual hice sin dudar. Luego, puso en mis manos un carrito de pilas y un muñeco de tela en forma de payaso. Estaba muy emocionado por los juguetes que me dio la señora, además de los regalos que mis padres me hicieron ese día. Para ese tiempo, era hijo único, así que imaginen lo consentido que era. Apenas llegué a casa y me puse a jugar con ellos, como cualquier niño, recuerdo que todos mis juguetes terminaron regados por el suelo de mi habitación. Aproximadamente dos días después de recibir los juguetes, ocurrió algo que parecía sacado de una película de terror. Yo sé que muchos podrán dudar de lo que voy a contar. Esa noche, me desperté porque sentí que alguien me quitaba la cobija, no me asusté porque en esa época teníamos un perro juguetón que le gustaba morder cosas y llevárselas. Pensé que había sido él, y sin dudarlo, bajé la cabeza debajo de la cama, sin embargo, cuando miré, vi algo que inicialmente pensé que era mi perro, pero al extender la mano, me di cuenta de que era el payaso de trapo. Unas horas más tarde, alrededor de las 3.30 de la madrugada, comencé a sentir que alguien estaba en mi cama, sentí como se subió y hundió el colchón por el peso. Nuevamente, pensé medio dormido que era mi perrito y me desperté por completo con la intención de sacarlo de la cama. Cuando abrí los ojos por completo, vi al payaso de trapo parado al pie de mi cama. Esto era imposible, ya que yo sabía que lo había dejado en la mesita al lado de la cama. Además, sabía que el muñeco no tenía una estructura sólida, era de trapo y no podía estar de pie de esa manera. No llegué ni a gritar porque el muñeco se abalanzó hacia mí, se pegó a mi cara y me costó quitármelo. Finalmente, lo lancé contra la pared con un golpe y comencé a gritar fuertemente. Mi papá entró corriendo y me preguntó qué estaba pasando, le conté lo que había sucedido, pero él no me creyó, solo dijo que había sido una pesadilla, agarró el muñeco y lo puso en una repisa. Mi papá se quedó conmigo, recostado en la cama para hacerme compañía hasta que me volviera a dormirme. Más tarde, contó que en ese momento tenía mucho sueño y cerró los ojos por un instante, solo para despertar porque sintió un dolor muy fuerte en uno de sus dedos. Cuando abrió los ojos para ver qué era lo que le sujetaba, vio al muñeco al lado de él en la cama, dio un tirón por el susto, el muñeco cayó al suelo y se arrastró debajo de la cómoda de la habitación, provocando ruidos en ese lugar. Mi papá no quiso despertarme para no asustarme, así que se levantó y cuando bajó los pies al suelo, sintió un golpe en las piernas y vio al payaso de trapo debajo de la cama. Comenzó a dar patadas para deshacerse de él, mi papá pudo desprenderse de él, luego corrió para encender la luz, se acercó a mi cama y me levantó. En ese momento, increíblemente el muñeco se subió a la cama. Mi papá lo agarró con una mano y sintió que el relleno de trapo del payaso se movía, similar a una bolsa llena de gusanos. Lo que recuerdo de esa noche es que me desperté en brazos de mi papá, sacándome de mi habitación mientras escuchaba una risa diabólica. Mi papá me dejó con mi mamá y comenzó a contarle rápidamente todo lo que estaba pasando. Mi mamá se asustó y comenzó a rezar conmigo. Mi papá salió de la habitación con un palo y una bolsa, buscando en toda la casa con las luces encendidas, pero no encontró nada y volvió a la habitación. Los tres estábamos en la habitación y comenzamos a escuchar como los perros lloraban. Escuchamos ruidos dentro de la casa, primero suaves y luego cada vez más fuertes. Me quedé dormido, pero mis padres se quedaron despiertos. En un momento, dicen que vieron la silueta del payaso en la ventana y los perros aullaban de una manera lastimera. Mi mamá agarró una biblia que tenía en su mesita de noche y la puso contra el marco de la ventana, rociando agua bendita por la habitación. Esto calmó un poco las cosas, pero aún se escuchaban ruidos durante toda la noche. Al amanecer al día siguiente, mi papá revisó toda la casa y, al llegar al patio, comenzó a caminar por los alrededores. Finalmente, encontró el payaso todo manchado de sangre y cerca de él estaba mi perrito muerto. Mi papá agarró una pala y cortó el muñeco en pedazos, luego lo arrojó a la basura. También se deshicieron del carrito de pilas que me habían regalado. Mi mamá fue a hablar con la señora que me había regalado los juguetes y le contó todo lo que había sucedido. Juntas comenzaron a investigar a quién habían pertenecido esos juguetes. Descubrieron que el antiguo dueño de los juguetes había sido un niño que había fallecido varios años atrás. Este niño, a su vez, era hijo de una señora que vivía en los alrededores. Esta mujer era muy conocida en la zona por ser una curandera y el niño murió en circunstancias muy extrañas. La madre quedó traumatizada por la situación y nunca se recuperó. A los pocos años, ella también falleció. La donación de esos juguetes fue hecha por su exesposo, quien según las malas lenguas, se separó de ella apenas se enteró de que practicaba el ocultismo. Después de mucha reflexión, creo que todos los trabajos de hechicería que practicaba esa mujer lograron de alguna manera poseer los juguetes del niño. La noche que pasó fue una experiencia aterradora y difícil de olvidar para mi familia y para mí. Desde entonces, esos eventos han sido tema de conversación recurrente en mi hogar y nos han hecho creer en lo incomprensible y lo paranormal.